Pues, tuve la oportunidad de que el Señor me diese, poquito a poco, palabras, y todas ellas juntas, desalcó un mensaje para la gloria de Dios. Espera haceros bien en el nombre del Señor, y daros anhelos por buscar la presencia. Amén. El título con el que le he dotado ha sido por el versículo final, y le he puesto, la presencia de Dios trae la victoria a tu vida. Amén. Deciros, hermanos, en Lucas 5.4, nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré las redes. Primeramente, deciros, qué pena el nada humano. El nada humano nada tiene, pero el nada en la mano de Dios todo lo tiene. Aleluya. El Señor tuvo que decirle a Simón, a Pedro, ponga mal adentro y echar las redes. ¿Qué pasó después de eso? Que cuando echó Simón, las redes sacaron tantos peces que la barca subía. Deciros con eso, hermanos, yo lo interpreto así, que solo en los adentros de la presencia de Dios es donde vamos a hallar las grandes cosas para Dios. Amén. Seguimos con Hechos 16.25, Pablo y Silas. Pablo y Silas, sabéis la historia, casi todos, que fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. ¿Y dónde estaban? En la celda del más adentro. Quiero deciros, hermanos, con eso, que en medio de las circunstancias que ellos tenían, estando en el más adentro, una pequeña oración, una pequeña oración que ellos tuvieron, cambiaron el ambiente, y hicieron de aquel lugar algo tremendo para la gloria de Dios. Aleluya. Deciros que en el momento, en el primer momento que estéis pasando, hermanos, buscad la presencia de Dios, adentraros en la presencia de Dios, y veréis como vuestra circunstancia adversa se convertirá en algo grande. Aleluya. En Hechos 12.14, habla de cuando Juan sale de la cárcel. Cuando Juan es libertado por un ángel de Jehová de la cárcel, va a una casa y le recibe una niña pequeña. La niña pequeña, lo primero que hace es salir corriendo a decirle a la familia que Juan ha salido. Deciros, hermanos, que en los adentro de la presencia de Dios vas a recibir la buena noticia que estás esperando. Amén. En Lucas 5.18, cuenta la historia ahí, un paralítico. Había tanta gente dentro de la casa que querían hacer un techo en la casa para entrar y que ese paralítico fuese sano. ¿Por qué querían meterlo dentro? Porque dentro estaba la presencia de Dios, dentro estaba Jesús. Aleluya. Había tanta gente dentro, hermanos. Deciros, buscad que en la presencia de Dios encontraréis la sanidad del problema. ¡Santo! Os voy a hablar de Gedeón. Gedeón, hermanos, Dios mandó un ejército con Gedeón. Pero ahora el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, al agua. Aquel que beba de esta forma no te sirve, manda a la casa. Deciros, hermanos, que cuando estamos en la presencia de Dios, a muchos nos tienen que matar a la calagua y ver si vamos a dar la talla o no. Si no estamos dispuestos a dar la talla, el Señor nos dirá a casa. Pero Dios quiera que aquí para no ver a todos tenemos la talla. ¡Muy bien, Dios! Y por último, David. De ahí viene mi título, que Dios me ha dado. David se visció con la armadura de Saúl para el problema que era Gedeón. La armadura le quedaba grande porque David dice que era menudo, era pequeñito. Deciros, hermanos, que David primero se puso la armadura de Saúl y vio que con eso no podía vencer a Gedeón, que esa no era su armadura. Entonces David recurrió a la roya, restante. ¿A mí qué le simboliza? Que David recurrió a la presencia de Dios, de donde sacó cinco piedras, la cual de reconfigurarte. Ahora podemos pensar en el otro modo, la piedra. La piedra, hermanos, ¿dónde estaba? Podría haber cogido una piedra del suelo y le valía igualmente, pero no. Fue una piedra que estaba dentro del arroyo, en el fondo del arroyo. Tampoco era una piedra, la Biblia dice que era una piedra lisa, no era una piedra con imperfecciones ni nada. El cristiano que está dentro de la presencia de Dios será machacado, será golpeado, pero estando dentro de la presencia de Dios será una piedra que derribe gigantes. ¡Amén! Sin más deciros, que Dios se bendiga en la presencia de Dios y gracias por haber escuchado.